Durante la jornada de este domingo Eugenio Mena sufrió una lesión a los 32 minutos del primer tiempo la cual no le permitió continuar en el partido de Racing contra Gimnasia de Grima por la Copa de la Liga incluso tuvo que ingresar el carro de asistencia para movilizar al lateral y sacarlo de la cancha ahora se espera que Racing someta al ceguero chileno a exámenes médicos para conocer la gravedad de la lesión Universidad de Concepción se despidió de la Copa Libertadores Sub-20 tras perder todos los partidos de su grupo, quedando al debe a nivel internacional Marco Antonio Figueroa fue anunciado como nuevo entrenador de la selección de Nicaragua de cara al proceso clasificatorio al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos del 2026 con esto el fantasma vivirá su primera experiencia a cargo de una selección la que tomará tras casi dos años sin dirigir luego de su paso por Cobreloa en 2020 se encienden las alarmas en la roja porque este lunes el destacado delantero de la selección chilena Ben Brayton Díaz salió lesionado en el duelo del Black Bull Rover frente al Albion que terminó igualado sin goles, válido por la Championship según informaron desde Inglaterra el goleador tuvo problemas en uno de sus tobillos por lo que debió abandonar el mencionado compromiso en los 69 minutos dejando también a su equipo sin su principal carta de gol habrá que esperar que dicen los exámenes médicos para saber qué tan grave es la lesión hay que destacar que Chile cierra las clasificatorias suramericanas el 24 y 29 de marzo ante Brasil y Uruguay y prende las velas para que Brayton se recupere ya que es uno de los jugadores más peligrosos en la línea ofensiva durante la jornada este lunes Alexis Sánchez recibió su premio tras ser elegido el mejor jugador del mes de enero en el Inter de Milán cabe destacar que el tuco villano comenzó un 2022 de gran forma a base de goles, asistencias y títulos en total disputó 5 partidos, marcó 2 goles, 1 asistencia y cosechó 1 título Deporte Santo Fagasta informó que recibirá Deporte La Serena en el Estadio Zorro del Desierto de Calama el sábado 19 de febrero a las 18 horas por la tercera fecha del campeonato eso sí, el encuentro se jugará sin público debido a las restricciones sanitarias en la comuna que se encuentra en la fase 2 del plan Paso a Paso cabe recordar que el recinto de los Pumas no está habilitado y se encuentra en pésimas condiciones aunque las autoridades locales informaron que estará apto para la participación del equipo en Copa Sudamericana en marzo el nuevo refuerzo de la U Álvaro Brun aún no puede ingresar a Chile por problemas con su pasaporte sanitario razón por la que todavía no podrá sumarse a los azules que esperaba que el uruguayo llegara al CDA el domingo pasado y que este lunes se sumara a su entrenamiento a lo anterior y dadas las normas sanitarias provoca que Brun pueda arribar al país el miércoles 16 una vez que tenga su pase de movilidad y un PCR negativo de no más de 72 horas así también Universidad de Chile apeló y logró que la sanción que le impedía jugar con público por 5 partidos se redujera a 4 recordemos que el elenco azul fue sancionado el año pasado con 5 duelos luego de la invasión de los hinchas en el estadio El Teniente pero ya cumplió con 2 en el campeonato pasado ante O'Hins y La Calera así que solo le quedaría jugar sin hinchas ante Antofagasta y Curicó por lo que ante Unión Española en la sexta fecha en el estadio Sausalito los azules podrán contar con público no te vayas aún recuerdan suscribirte es totalmente gratis y con ese simple clic nos ayudarás a seguir adelante con el canal y nos vemos en otro video aquí en Fútbol CL News